¡Ahhh! ¡Juda más la bits! Nunca caminarás solo, keep it real Por el cielo, por tu sangre, this is how we do Antidisturbios, sacando a golpes a los míos Habrá venganza por nosotros, por los hijos La calle, cuida a quien te escucha Quien está contigo en esta puta lucha Miénteme, dime que me quieres Me sudará poder, solo quiero ver Que es el cielo, estará cuando haya muerto Aquí abajo mis cojones y mi ego Quien si no eres tú, quien si no eres tú Aquí afuera solo cuenta la actitud Deja ya tus cuentos, hasta la polla de gamberros que no siento Mintiendo, no se taparán tus celos Las calles las cuidan mis perros Estas tapas esconden mil secretos No hay lugar donde esconderse, vendrá por ti más fuerte Los libros mienten, la historia no la escriben inocentes ¿Estás seguro que tú sabes quién te siente? La calle nos hizo más fuertes No hay lugar donde esconderse, vendrá por ti más fuerte Los libros mienten, la historia no la escriben inocentes ¿Estás seguro que tú sabes quién te siente? La calle nos hizo más fuertes Nos hizo más fuertes, menos confiados Con billetes arrugados, el alma en el vaso Mi corazón contaminado, soy todo un caso Y mi amor si tú quieres en el cielo hablamos Aquí no puedo, claustia por cada consejo El odio pesa la cabeza de estos presos No eres un hombre, en real guardarrencores Prefiero pobre, valiente y con cojones Abre tu puerta, otra noche con la casa helada Escondiendo el dolor bajo las sábanas No lo ocultes, quién eres tú realmente ¿Cuál es tu misión? Aquí no está pa' siempre El sol, golpeando a tu ventana Es abril y los malos tiempos no acaban Pero se olvidan, un hombre de ideas fuertes No se trata del puede, sino de quién quiere No hay lugar donde esconderse Vendrá por ti más fuerte Los libros mienten, la historia no la escriben inocentes ¿Estás seguro que tú sabes quién te siente? La calle nos hizo más fuertes No hay lugar donde esconderse Vendrá por ti más fuerte Los libros mienten, la historia no la escriben inocentes ¿Estás seguro que tú sabes quién te siente? La calle nos hizo más fuertes La calle nos hizo más fuertes